El cielo va a tus pies Juntando infierno y paraíso Bebo de ti, bebes de mí Porque esa fuente de amor Me está encharcando el corazón Llevo el sabor de tu ternura Cuando camino y voy a oscurar Estás en mí, estoy en mí A fuego lento, quemándome Llamándote como a nadie me Si se esconde de los dos Amigo, amante, no será Que nuestro amor lo intimida Y duerme en un rincón Hay deseos, hay verdad Y hay solo un corazón Atiendo a ras De este suelo Donde me encuentro yo Volcaré el cielo va a tus pies Juntando infierno y paraíso Debo de ti, bebes de mí Porque esa fuente de amor Me está encharcando el corazón Llevo el sabor de tu ternura Cuando camino y voy a oscurar Estás en mí, estoy en mí A fuego lento, quemándome Llamándote como a nadie me Volcaré el cielo va a tus pies Juntando infierno y paraíso Juntando infierno y paraíso Debo de ti, bebes de mí Porque esa fuente de amor Me está encharcando el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!